El pueblo está contigo, palomino, escucha, el pueblo está contigo. ¿De qué sentimiento está pasando bien usted? El pueblo muere el 7 de junio. ¿7 de junio? Usted ha venido en representación de toda la población de ese lugar. Sí. ¿De acuerdo? ¿Usted como Villa Mariana está a favor del alcaldes Palomino? Porque es nueva gestión y queremos trabajar bien. Y abajo la corrupción. De acuerdo. La corrupción anterior era toda corrupción y ahora estamos trabajando en una gestión nueva. Y Palomino es la alcaldesa. ¿Ustedes vinieron para un proyecto? Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? ¿No es mentira que los han obligado? No, no, no. Nadie se abrigó, nadie se abrigó, nadie se abrigó, nadie se abrigó, nadie se abrigó. ¿De acuerdo? ¿Usted de qué sentimiento va a venir? Yo también he venido a hacer mi trámite de mi esquina de Chico de Irmán. De acuerdo. Y ahí nos hemos encontrado con nosotros. ¿Usted está aquí voluntariamente? Sí, 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 claro. De acuerdo. ¿Usted de qué sentimiento va a venir? Y a Luz de Colóquio. ¿Me indicas cómo es que de alguna manera llegas aquí a Poblucir la Protección? Yo estoy haciendo un trámite y me informo de que están haciendo... cuando están haciendo un trabajo acá en Poblucir la Protección. Pero es algo lógico, cuando entra un equipo debería entrar con su gente y dejar oportunidad a otros moradores del pueblo de Villalurres que hay gente que necesita. La gente que sigue está bien, habrán trabajado, pero deben dejar también trabajar a nosotros, a los otros pobladores. ¿Tú estás de acuerdo con la medida que se ha tomado con nosotros? Claro, con la medida que ha tomado ahorita estoy de acuerdo, de que deberían de dar oportunidad a otros moradores. Igual como también le dieron oportunidad a ellos, y le dejaron trabajar también a nosotros también. Buenos días, ¿de qué asentamiento humano o de qué lugar de Villa María del Triunfo viene usted? Como se llama el asentamiento, su asentamiento, el asentamiento humano. Estoy en la asociación de vivienda afliación, área Rafael Chacón. Acá apoyando a nuestra gestión de nuestro alcalde. La anterior, Silvia Barrera, no ha hecho nada, por si me ha habido abandonado durante cinco años, por lo que quieran elegir quién ha ido a hacer estos problemas. Estamos llevando en corte humildad y responsabilidad frente a la mala administración de la anterior gestión, esos malos funcionarios, esos corruptos, que nunca hacían obras por los enemigos humanos. Nosotros cumplimos con la ley. Personas que trabajan en nuestro gobierno, va a seguir trabajando. Personas ansiosas, no trabajan en mi gobierno. Pero sin embargo, algunos pretenden utilizar malinterpretando las cosas, hablando mal de esta nueva gestión. ¿Por qué no lo han hecho con la anterior gestión? Porque han sido manipulados, han sido estafados. Yo me dirijo a esos dirigentes que nunca trabajan, espero que trabajen, corten los jardines. ¿Cómo es posible que un contratado estable, empleado de limpieza, gane los 1.500 soles? Y esos humildes servidores, ganen 650 soles al mes. ¿Es justo? ¡No! Por eso, no se dejen malinterpretar por sus dirigentes, carajo. ¡No! ¡No!